O virgen del Carmen y mía, patrona de los choqueros, me voy con mi trato mula, me voy con tu compañía. Yo mando en las carreteras, soy el rey de los caminos, yo soy ese mulero, amigo de los amigos. Le doy dedo en las curvas, cuando a mí ven de repente, no más cuando toco el pitón, le chuto, sale de frente. Yo soy ese mulero, amigo de los amigos, soy un duro en el volante, no me duermo en los caminos. Si veo a una mujer bonita, ahí mismo le toco el pito, se vuelven todas creídas, al ver el rey del camino. Un saludo muy especial para mis amigos, los transportadores, y en especial a mi compadre, Freddy Rodríguez y toda su familia, y en Diopal nos vemos compadre. De frontera, adentro entera, viajó siempre con mi Dios, y si algún día no regreso, no lloren, comen licor. La vida del mulero, es igual a la chupaclor, porque anda de rama en rama, chupando de flor en flor. Voy al norte, al norte, al sur, al este y al oeste, si me quedo en el camino, recuerdo en este eco ausente. Yo soy ese mulero, amigo de los amigos, soy un duro en el volante, no me duermo en los caminos. Si veo a una mujer bonita, ahí mismo le toco el pito, se vuelven todas creídas, al ver el rey del camino. ¡Chini Ayala! ¡Cántale bonito! Si veo a una mujer bonita, ahí mismo le toco el pito, se vuelven todas creídas, al ver el rey del camino. Voy al norte y al sur, al este y al oeste, si me quedo en el camino, recuerdo en este eco ausente. ¡Gracias!